Así es, ya estamos en Asunción, ya estamos con todo listo. Hoy vamos a hacer unos ajustes a la moto para ponerla como la tengo en la moto en Bolivia y ahí vamos a hacer unas pequeñas pruebas y ya, es cuestión de esperar el día del podio y la largada de la etapa 1. Contento de todo el trabajo que hice este año, de cómo vengo a este Dakar y ansioso de ya estar sobre la moto y acelerando a fondo. Así es, vengo con un objetivo muy claro, que es superar todos mis anteriores Dakar, de llegar en los primeros 10, de estar peleando la punta en todas las etapas que se pueda y realmente hacer un Dakar histórico para mí y creo que para Bolivia también.